del pasado, de recuperar lengua, de recuperar su propia manera de pensar, de proponer las cosas desde sus propias culturas. Y esas luchas van a tomar forma de movimientos, movimientos indígenas con organizaciones propias y según el país vamos a tener en Ecuador, por ejemplo, la organización Conaye, que nace en el año 90, que une a todas las pequeñas organizaciones indígenas que existen en Ecuador. Vamos a tener marchas, levantamientos pacíficos, como es el Movimiento Interreño en Ecuador, o marcha por territorio e indignidad en Bolivia, o un movimiento un poquito menos pacífico, por eso se llama Guerra del Agua o Guerra del Tras en Bolivia, que es año 2000-2003. Esa Guerra del Agua y Guerra del Tras son guerras contra las políticas neoliberales y contra los recursos. y afuera, respectivamente. Entonces, como vemos, las relaciones de los pueblos indígenas pueden ser variadas y, como dicen en Bolivia, pueden ser incluso dos cosas a la vez. Una mano debajo del poncho y una encima del poncho, que significa la mano encima del poncho es lo legal. Entonces, participación sindical, política, nuevas leyes, claro, todo, lo legal que se pueda. Pero tenemos una mano, además, armada debajo del poncho, que son protestas califeras, levantamientos, lucha fuera de lo que nos permite el mismo sistema, porque tiene sus limitaciones. Aquí hay algunas fotos que nos pueden, a mí me interesa, lucha. Aquí 500 años en Ecuador, 500 años de resistencia. Ni en la Biblia ni en la España nos destruyeron. Tenemos la violencia con nadie de Ecuador, con Carlos Sánchez, un presidente. En grandes reuniones, en el latino-boliviano. En general, el que se te apese es la guipala, que es la bandera del movimiento indígena andino de Bolivia, que es el color alcoiris de Tavantinsuyo, pero con cuadritos. En Perú, en Ecuador, van a ser más bien de franjas horizontales. Que, en general, en todos esos levantamientos, todas esas reivindicaciones, movimientos, organizaciones, han querido desde los años 80. Tanto el discurso como las reivindicaciones cambian, porque cambian los tiempos y porque los Estados Naciones se adecuan también. Va a ser otra cosa luchar contra el nacionalismo populista y otra contra el multiculturalismo liberal. Pero, en general, siempre, 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 vamos a tener tierra. Tierra y territorio. Tierra, pero comunal, colectiva para las comunidades. Reconocimiento de viejos títulos. Territorio, que es mucho más que tierra. Autogobierno, autonomía, autodeterminación. Eso no significa que queremos separarnos de los Estados Naciones. Aunque también hay algunos movimientos así, pero muy poquitos. La mayoría, dentro de la nación existente, queremos construir autonomía, que debemos tener derecho a autogobierno, que puede ser la base municipal, por ejemplo. En México se promueve ahora mucho la base municipal libre para la autonomía. Respeto, reconocimiento, inclusión. Derechos individuales y sociales. Eso, sobre todo, al principio. Cuando está negado totalmente el respeto, cuando incluso las mismas leyes reflejan el racismo estructural del Estado, se luchan por eso. Después, cuando ya lo tienes, no quieres profundizar. Derechos colectivos, culturales, educación pilingüe, antirracismo, descolonización. Descolonización se refiere, por supuesto, a todo lo que mencionamos como el colonialismo interno. Todo lo que se perpetúa, descolonizarnos. Recursos naturales, defensa de la Pachamama, la madre tierra. Y antiextractivismo. ¿Por qué? Cuando luchamos por el territorio, luchamos por recursos que están en ese territorio y contra las políticas extractivistas, que destruyen el territorio y destruyen la naturaleza. Anticapitalismo, no todos los movimientos, y no en todas las etapas son anticapitalistas. Antineoliberales, la mayoría. Anticapitalistas, algunos. Se promueven economías alternativas. Se critica el desarrollismo, el progreso, el desarrollo.